Es de esos jugadores que, sin ser un goleador, porque no lo es, pero sí que es verdad que genera por su último pase, por su conducción, por ese tipo de desequilibrio que genera en tres cuartos, nos va a dar mucho fútbol ahí y como buenos delanteros por tenemos delante, seguiremos un poco en la línea de lo que dije, seguiremos haciendo muchos goles.